El préstamo, imaginemos que es por 30.000 soles, ¿correcto? Para nuestra mala suerte, pedimos el préstamo para comprar activos y justo después de comprarlos nos roban. Vamos a ponernos trágicos hoy día. Igual tenemos el compromiso de pagar los 30.000 soles. Sin embargo, en mi negocio yo había puesto 20.000 soles. No me queda otra que de repente vender lo que tenga en mi negocio, pero como es una vez de 30.000 soles, ¿qué sucede? Si ese negocio lo hago bajo la forma de persona natural, es esta de acá, tengo responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? De que yo, como persona, soy la responsable de todas las acreencias, deudas, obligaciones, responsabilidades que tenga mi negocio o yo contra el tercero. En este caso, el que debe asumir el préstamo soy yo. Y yo, entendido con todos los activos que poseo. ¿Correcto? ¿Qué más puede pasar? De repente, me inscribo en el régimen general, en la SUNAT, en el régimen tributario, y bueno, por descuido no hice mis declaraciones de impuestos, no pagué mis impuestos. Y la SUNAT me dice, ¿sabes qué? Hay multas, hay impuestos que pagar. Lo mismo. Tendría que, en este caso, afrontarlos con mi patrimonio personal. Tengo casos de alumnos, inclusive, que de un día a otro apareció un reporte de la SUNAT y una de las cuentas estaba congelada en el banco. Que si no hacíamos el pago, entonces ese dinero iba a la SUNAT. Porque justamente estas entidades están muy relacionadas con eso de acá. ¿Con quiénes más podría tener, digamos, eventuales obligaciones? Hay proveedores que me pueden dar crédito para la mercadería. Clientes que me dan adelantos. Mis trabajadores también. En general. Y otro tipo de agentes. Bien, entonces, persona natural con negocio tiene la desventaja, desde el punto de vista legal, que como tiene responsabilidad ilimitada, yo asumo todas las deudas con mi patrimonio personal, con mi persona. Sin embargo, si Josué viene hecho un negocio bajo la forma de persona jurídica, crea una empresa, crea una persona, una persona legal, vamos a suponer que crea una sociedad anónima cerrada, con otro accionista, un compañero. Y es esta persona, o esta persona jurídica, la que es dueña de un capital de 20.000 soles, la que se conoce justamente como capital social. Y es esta empresa la que hace contratos u operaciones con estos de acá. Si la obligación es mayor, en este caso, a lo mucho la empresa es responsable de pagar o de perder su capital social. Y, en principio, no deberían tocar parte del patrimonio personal. Entonces, siempre va a ser más seguro un negocio bajo la forma de persona jurídica, porque tiene responsabilidad limitada. ¿Correcto? Eso, en forma general. Ahorita vamos a poner algunas circunstancias especiales. ¿Preguntas hasta acá? Sí. En este caso, mire, por ejemplo, es 20.000 soles lo que tiene el patrimonio. Así es. Y el precio es de 30.000. Así es. Si hubiera sido una persona jurídica, se hubieran llevado todos los negocios, que es 20.000, pero estaría 10.000. Así es. El que debe es la empresa y no tú. Entonces, lo que podría hacerse es que hacemos un plan de reestructuración con el banco, con el prestatario, prestamisa, perdón, para ver, hazme un plazo más largo, igual te voy a pagar, para que siga vendiendo, o en caso contrario, haz una liquidación de la empresa y lo que me quede, te lo pago. Pero aún así, la empresa sigue debiendo usarlo, pero que no es obligación de quién, de los dueños de la empresa. O sea, se pueden quedar con la deuda y... Así es, porque la empresa es la que se ha prestado. Ahora, con ciertas condiciones, claro está, ¿no? De que no haya habido actos penales, o sea, de que no haya habido malversación de fondos. O sea, por ejemplo, conozco casos en los cuales pones su capital de 20.000 soles y los 20.000 soles los sacas de la empresa para uso personal. En ese caso, tienes que devolver esa plata porque esa plata es de la empresa, ¿no? Ese tipo de cosas, obviamente, no son protegidas. También puede suceder casos, digamos, que lo vamos a ver más adelante, temas penales. Debido a, no sé qué, una licencia o lo que fuera a generar un incendio o un accidente. Y en ese caso, el dueño de la empresa o el gerente de la empresa es responsable y solidario de las indemnizaciones que se tenga que hacer. Son casos adicionales. O al revés, ¿no? Elijo un negocio bajo la forma de persona natural y hay ciertos activos que pueden ser protegidos. Por ejemplo, nuestro abogado nos recomienda que si tenemos un inmueble, se hace un registro como casa habitación en la cual ese inmueble no me lo pueden embargar porque es donde vive mi familia. Entonces, los demás inmuebles o activos sí, pero ese no porque no tendría dónde vivir, digamos. Entonces, hay algunas maneras no completas de protegerme de ciertas cosas. Pero en general, en general, es más seguro desde el punto de vista legal que hago una empresa bajo la forma de persona jurídica porque tiene responsabilidad limitada. ¿Correcto? ¿Preguntas acá? ¿Consultas? Sí. Bueno, en mi carácter extranjero, ¿cuáles serían las formas posibles de que yo montara un negocio de forma legal acá? En el Perú, desde la época de los 90's, con las leyes de la inversión privada, no hacen, digamos, discriminación entre peruanos y extranjeros. Vale decir que los extranjeros pueden realizar o pueden utilizar todas las modalidades habidas en el caso. La única diferencia, la vamos a ver en la segunda parte, es qué documentos tienes que presentar. Por ejemplo, en el caso peruano es el DNI, en el caso extranjero puede ser visa de negocios o carnet de extranjería. Pero son documentos, más no limitaciones en cuanto a la relación de actividades. ¿Teniendo que cualquier documento se puede acceder a un negocio? Así es. ¿O persona jurídica? Así es. Sí. Nos dijiste al comienzo que cuando es persona natural de un negocio se podían movilizar los trámites magistrales o ilegales. Exactamente. Y qué buen comentario, ¿no? Porque hasta este punto estamos diciendo que persona jurídica es mejor que persona natural. Básicamente porque tiene responsabilidad limitada. Y si ese es el argumento, muchos me dirían, entonces, ¿para qué nos hablas 15 minutos sobre esta moeda que de repente no lo vamos a utilizar? Lo que pasa es que te he contado una parte de la historia, la parte legal, la parte de la seguridad. Sin embargo, la persona natural tiene ciertas ventajas con respecto a la persona jurídica. La primera de ellas, justamente, que tú mencionaste, es que no hay trámites de constitución. No hay que ser un estatuto, no hay que ser minuta, no hay que ser escritura pública, no hay que elevar los registros públicos, o sea, no es obligatorio en todo caso. Y tienes un ahorro de todos los trámites y tiempos de crear una empresa bajo la forma de persona jurídica. De hecho, cuando tú creas un negocio bajo la forma de persona natural, directamente haces la activación con tu RUC. O sea, directamente haces el paso dos. Y activar el RUC con persona natural con negocio no tiene costo. Por tanto, no hay costos de constitución, en la parte legal al menos. Y es tan inmediato como hacerlo en una hora o dos horas, lo que demora el proceso en la SUNAT. Otra ventaja es que, justamente, aparte de que no hay costos, abrirlo es fácil, demora un par de horas. Si quiero cerrar también, voy a la SUNAT, puedo hacer cierre temporal, puedo hacer cierre definitivo. Claro, con ciertas otras condiciones contables previamente, pero igual es más fácil. También, como yo soy la empresa, con mi clave SOL, puedo hacer cambios en las actividades económicas. Fácilmente. La persona jurídica tendríamos que, de repente, hacer cambios en los estatutos y esos cambios, registrarlos otra vez en SUNAT, en registros públicos, y el costo, inclusive, es igual o mayor que crear una empresa. Entonces, me da más flexibilidad. Sí. Mi pregunta iba a la ESO es que, si el sistema de costos de constitución no se lea a registros públicos, ¿se sigue considerando una MIPE desde el momento en el que yo actúe? Pues, sí, en los trámites, en el trámite 3, que son trámites laborales, te voy a dar la definición de lo que es micro, pequeña y mediana empresa. Que básicamente depende de los volúmenes de ventas, y no del tipo de empresa. En otras palabras, para ser microempresa, para adelantar la pregunta, no depende que sea natural o que sea jurídica. Depende del nivel de ventas. En este caso son 150 UITs. Así que, es independiente la modalidad. Otra ventaja, que ahora es parcial en realidad, es que hasta el año pasado, hasta julio del 2013, solo las personas naturales con negocios podían cogerse al nuevo RUSS, que es un régimen donde se paga menos impuestos, es un régimen bastante económico, no lleva contabilidad, entre otras cosas. Sin embargo, actualmente, según la nueva ley, la 30056, permite también que una modalidad de persona jurídica, la EIRL, pueda acogerse a este régimen. Por tanto, es una ventaja, pero ya no es exclusiva, porque también están las EIRL. Pero de todas maneras lo ponemos como ventaja. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son las desventajas? Ya los había hablado, ¿no? Tenemos responsabilidad ilimitada. Esa es la parte más complicada. Lo otro es de que tú, al ser el dueño de la empresa, también eres el gerente de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas jurídicas, por ejemplo, justamente como están pensadas en un negocio que van a crecer, diferencian entre los dueños de la empresa y los gestores de la empresa. Tú puedes delegarle funciones, se le conoce como representante legal. Empresas grandes, como los bancos o la comunidad de teléfono, tienen representantes legales, gerentes que actúan en representación de la empresa. O sea, firman contratos en representación de la empresa. No tiene que ir el accionista a firmar cada contrato que haga la empresa, porque son cientos de contratos diarios, ¿no es cierto? En cambio, como persona natural, tú eres el dueño de la empresa y también el representante de ti mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú tienes que hacer las firmas, operaciones con bancarias, contratos comerciales, también con la SUNAT. Podrías hacer poderes y delegarse a otras personas, pero usualmente esos poderes tendrían que hacerse en cada operación. Pero, al final de cuentas, es lo mismo en realidad, ¿no? ¿Qué procede? Imaginemos que me enfermo o viajo o por alguna razón no puedo movilizarme. Entonces, podría esto causar un pare en las operaciones de mi negocio. Es un poco, digamos, depende de mi salud. Depende de... yo soy la empresa en este caso, ¿no? Si quiero trabajar en sociedad, tengo familiares, amigos con los que quieren invertir en mi negocio, en este caso, podrían participar de repente como prestamistas, pero no participarían como socios activos de la empresa, porque es uno solo. ¿Correcto? Y usualmente, por ser uno solo, porque muchos estamos en el Nuevo Rus, y porque mi patrimonio se mezcla tanto del negocio como el de la empresa, es más difícil al banco hacer una evaluación financiera. Porque el riesgo es riesgo negocio más riesgo personal. Si tengo hijos, si tengo deudas, entonces eso va a afectar, creo que sea, mi flujo de caja. Y muchos de nosotros, emprendedores, mezclamos el flujo del negocio con el flujo financiero personal. Por tanto, es un poquito más complicado, o hay más limitaciones en el tema financiamiento. No digo que no se dé, sino que como persona jurídica es un poquito más transparente. ¿Correcto? Entonces, esas serían las características de la persona natural, ¿no? Que se le conoce también como empresa unipersonal. Tú eres el titular y el gerente, entre comillas, digamos, de la empresa, ¿no? ¿Correcto? ¿Preguntas con la persona natural? Una pregunta, por lo menos. Pero cuando alguien se trata de una persona natural, ¿no existe lo que se llama como un poder absoluto o algo que tiene notarías? ¿Y esa persona puede enviar a alguien que te da a su familia generalmente? Sí. Tú puedes hacer un poder, justamente en la notaría y aparte elevado a registros públicos. Pero ciertas entidades, a veces los bancos u otras entidades, te piden de que sea un poder específico. Se atribuyen, a pesar de que el poder dice que es genérico, dicen, no, yo quiero que diga específicamente que puedes hacer esto. Entonces, salvo que tendríamos que hacer uno para cada operación. No digo de que no todas las entidades las nieguen, pero tampoco es un documento perfecto. ¿Por qué nos ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado? No, mira, es todo muy genérico. Es muy genérico. O yo quiero, me da la gana, de que me presentes un documento, una carta no poder, en la cual diga específicamente esto. ¿Qué es contradictorio? ¿Qué es contradictorio? ¿A qué pero tiene que ir la persona notaría firmada para autorizar? Claro, que es contradictorio, pero muchas entidades en el Perú, privadas y públicas, se dan atribuciones y bueno. ¿Pero eso es legal? ¿O no podrías unir? Porque como tú dices, de repente te piste de viaje y no puedes regresar. Eso es un tema a discutir justamente con los abogados, siempre tenemos esa discusión de que no es justo, pero se da. Se da, entonces, aparte de que una entidad, por ejemplo, una entidad financiera tiene el derecho de pedir los documentos que ella cree conveniente para su cidad. Y con eso ya de alguna manera ya se pone un vacío, ¿no? Entonces, por ahí pasa. Muchas preguntas que pueden pasar acá. Algunos me dicen, yo quiero ser una persona natural con negocio, pero ¿qué limitaciones tiene? ¿O se puede hacer lo mismo que una persona jurídica? Y se pueden hacer casi todas las cosas con una persona jurídica. ¿Puedo tener trabajadores? Sí, puedo tener trabajadores. Hay límites para la cantidad de trabajadores, ¿no? Al principio, no. Una persona natural con negocio puede tener trabajadores. ¿Puedo tener trabajadores?